Una vaina loca que me lleva a la gloria El agua fría, más que los bichos y eso, el agua A ver, que no me falte, pues yo que sé, a la noche la crema de la cara No soy la típica niña de ama, ¿eh? No, 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 no me la sé bien No soy muy de chosnas, soy más de que me pongan el pachangueo Y eso me lo paso mejor